Solicitó o ordenóse ampliar el plazo para poder resolver sobre la solicitud de la empresa San Antón de las Minas SADCB. Tenemos la expectativa de que finalmente la Semarnat no autorice el proyecto. Hay que insistir o hay que señalar en que ya en el año 2017 y luego en el año 2018 la misma empresa intentó obtener esos permisos ante la propia Semarnat y el primero de ellos fue rechazado porque la empresa no había cumplido con la publicación del proyecto en un periódico de máxima circulación del estado de Guanajuato y en la segunda ocasión, en el 2018, fue la propia empresa quien se desistió de ese trámite. Ahora lo ha vuelto a intentar desde principios de año, desde febrero, abril de este año, volvió a intentarlo y el 5 de septiembre la Semarnat amplió el plazo para poder resolver sobre la solicitud que se le presenta por parte de la empresa. En el ámbito estatal, las mineras no tramitan ni obtienen ningún tipo de permiso. Los gobiernos estatales, hay que decirlo, en relación con la minería no tienen absolutamente nada que ver, no otorgan ni niegan ningún tipo de permiso. La otra autoridad competente para poder autorizar algunos permisos en relación con la mina son la autoridad municipal. Y en ese sentido, entendemos que el gobierno de Dolores Hidalgo aseguró a los campesinos que serían directamente afectados por el proyecto Minero Cerro del Gallo pues que no va a otorgar ningún permiso ni de uso de suelo ni de construcción para que la mina se instale. De modo tal que en este punto, pues, la empresa no cuenta con los permisos necesarios para poder instalar su mina. Hay que decir que un permiso muy importante, quizá el más importante de todos, que tiene que ver con los propietarios de la tierra, en donde esa mina pretende abrirse, pues tampoco los ha obtenido. Han comprado algunas pequeñas propiedades del núcleo más cercano a San Antón de las Minas, pero no así del resto de comunidades que también serían afectadas y cuyo territorio también se necesita para poder abrir una mina que tendría un cráter de aproximadamente un kilómetro de diámetro. Entonces, al cierre del año 2019, tenemos un trámite, un proceso ante la Semarnat, que esperamos sea negado a la brevedad, y de acuerdo a lo que el gobierno municipal ha señalado, no hay ningún tipo de permiso de uso de suelo o de construcción otorgado para el proyecto minero San Antón, Cerro del Gallo, de la empresa minera San Antón de las Minas. Igualmente ocurre con los permisos de los propietarios de la tierra, quienes no han entregado ni convenido con la empresa algún tipo de acción para que puedan utilizar sus propiedades y poder instalar la mina. Gracias. Gracias.